Aparte de nosotros, ¿hay dinosaurios uruguayos? Hablá por vos, mirá. Bueno, algunos quedan, no están vivos. Viste que la semana pasada o hace 15 días salió una nueva especie, un del Artitán Celeste, un dinosaurio que apareció en Paisandú, la formación Gichón. Y bueno, poco a poco la ciencia va avanzando. Yo creo, aparte de que estamos en el período de oro de la paleontología del Uruguay. Es una impresión mía, ¿no? Si bien se viene investigando hace fines del siglo XIX, la masa de investigadores, de paleontólogos y de paleontólogas, ahora está haciendo que se descubran nuevas especies, que se encuentren nuevas cosas. Por ejemplo, se describieron cuatro especies de dinosaurios en menos de 10 años, en los últimos casi 5 años. Cuando se conocían huesos de dinosaurios en Uruguay, desde fines de, ya te digo, principios del siglo XX por lo menos. Entonces, este libro lo que hace es reflejar un poco eso, todo el trabajo que los paleontólogos y las paleontólogas están haciendo para conocer el pasado. ¿Y a qué se debe ese avance? ¿La tecnología también ayuda? No, tenemos que hacer como una historia larga, capaz que no es para los niños, pero en Uruguay la ciencia estuvo detenida durante mucho tiempo y cuando termina la dictadura hubo un programa, se llamó PDCIVA, el programa de apoyo a las ciencias básicas, que lo que impulsó es que los investigadores de Uruguay pudieran formarse para ser investigadores. Antes eso no pasaba mucho. Eso produjo una expansión de la ciencia en muchos ámbitos, entre ellos la paleontología. Hoy hay jóvenes que se dedican, entran a la Facultad de Ciencias, que es donde se estudia paleontología, con la vocación de ser paleontólogos. Y se reciben y después de que tienen el título de grado, siguen estudiando, hacen una maestría, pueden hacer un doctorado. Y eso es lo que permite tener una mayor cantidad de investigadores. Cuanta más gente está investigando, más chances tenés de poder agregarle conocimiento a los huesos. Porque un fósil, si no, yo siempre digo, si los paleontólogos... Un fósil es un pedazo de hueso que parece una piedra. Claro, claro. Lo que le da vida a esto son los paleontólogos y las paleontólogas, la gente que los investiga, y que van armando ese puzle para decirte, bueno, esto es una partecita de una costilla de un toxodonte. No lo podría decir. Pero bueno, y así es como vamos agregando conocimiento. Entonces, bueno, el libro, si se quiere, es un reflejo de lo bien que le está yendo a la paleontología. Bien, eso que tenés a la mano, ¿es un hueso o una piedra? ¿Decí vos? Mostrarnos bien, a ver, para mostrarme eso. ¿Lo viste vos? Pará, una fósil, me interesa. Permiso, sé que esto no se debe hacer, cruzarse en cámara. No, pero vale la pena. A ver. No, nosotros... Para mí es una piedra. Claro, uno lo ve así. Es piedra, es una piedra. Sí. Y bueno, nosotros no sabemos nada. ¿Qué es eso? Pon eso. Bueno, pero un fósil lo que pasa es que es un hueso mineralizado. A vos te faltaba una parte. Se convierte casi en una piedra. ¿Qué era del hombro? ¿Qué era? ¿Dónde era? ¿Dónde era la...? ¿No? No sé, pero es maravilloso. A ver, Leo, te quería preguntar. Todos los que tenemos hijos, chicos y demás, siempre pasan, pasan... Lo hablábamos otra vez con una amiga que festejaba, cumplía años en la hija y era todo de dinosaurios. Pasan todos los niños por alguna etapa de amor y fascinación por los dinosaurios. ¿Qué tienen los dinosaurios que hacen que en algún momento de la vida uno pase por una etapa de amor? Yo creo que lo hacen de contras, ¿no? Como los dinosaurios no están, les gusta lo que no hay, como hacemos todos, ¿no? No, el perro lo tengo a carlado, el gato lo tengo a carlado. Soy fanático de algo que... Hay como algo así. Pero igual es algo también que de una generación en adelante pasa eso. Porque cuando éramos chicos, nosotros capaz que... Hablo un poco de lo que vos decías, que no estaba muy estudiado o no estaba tan explotado todo el tema de los dinosaurios. Pero los niños ahora se recorran con los dinosaurios. Pero ahora sí, pero nosotros capaz que no, de chicos... Es que a mí lo que me pasaba, yo traje incluso esto. Este es el libro que yo leía cuando tenía 8 o 9 años, un libro español de dinosaurios. Claro, claro. Y yo pensaba que los fósiles estaban en Europa, ¿no? Claro, claro. Porque como el libro era español, hablaba de fósiles. Yo me mostré por encontrar el fósil de un trilobite, pero lástima que nací en Uruguay. No porque tuviste la suerte de cruzarte con ese libro, porque si no, capaz que un libro español ni eso. Claro, capaz que ni eso. Pero si conocías a un dinosaurio, siempre es algo que veías de afuera, un documental de National Geographic y siempre está en Estados Unidos, en Europa. Los dinosaurios, aparte, cuando me enteré esto casi me desmayo y no fue cuando tenía 10 años, fue el año pasado. Los dinosaurios aparentemente surgieron en el mundo donde hoy es Argentina. O sea, la historia... ¿La Patagonia, no? Por ahí o... No le diga que se agrandan después. Bueno, el dinosaurio más grande del mundo es Argentinosauros que... Yo te lo puedo creer. Es argentino. Pero acá tenemos el Uruguay Suchos también. Acá tenemos el Uruguay Suchos, que era un cocodriliforme, no era un dinosaurio, pero era un bicho muy antiguo, de unos 80 millones de años. Wow. Pero toda la vida nos contaron que los dinosaurios eran una historia de otros. Y ya te digo, si se originaron en Argentina, podemos decir que los... Uno con uruguay, son como barreras. Un poquito más y un poco menos. ¿Le nombran, le ponen el origen del país donde fue descubierto? ¿Por qué argentinosaurio? O sea, ¿eso es en broma o es en serio? Bueno, los paleontólogos o los biólogos cuando describen una nueva especie deciden qué nombre se le puede poner. De hecho, el último dinosaurio que se descubrió en Uruguay, ya te digo, ahora hace 15 días, se llamó Udelar Titán. Y le pusieron Udelar Titán como homenaje a la Universidad de la República, la Udelar. Tiene que seguir ciertas normas, el nombre no puede ser cualquier cosa, pero le pusieron Udelar Titán celeste. Celeste por el color de las elecciones del Uruguay. Y Udelar Titán... Es como el dinosaurio futbolero. Es un dinosaurio futbolero universitario, de la Liga Universitaria. Creo que es interesante hablar también del trabajo de Edu. ¿Cómo llega a esta situación? ¿Con qué referencias? Porque le estás dando vida a una cantidad de especies que pisaron el territorio. ¿Cómo fue tu trabajo? Sí, además yo no vengo de la ciencia, yo vengo de un lugar más artístico, del lugar del diseño. Y bueno, para mí fue clave también la ayuda de Leo y las referencias, que siempre previo a empezar cada una de estas ilustraciones. Leo me pasa como una especie de collage, que tiene como partecitas, que son las referencias que yo utilizo. Y bueno, después... En base a eso, claro. En base a eso, empiezo a darle la forma, unificarlo, tomando a veces referencias a animales que tenemos ahora, o ilustraciones de otros dinosaurios también, ahí es donde lo voy armando. Pero un formato que tiene que ver también con los que vos leías cuando chico, hasta el color de las hojas, todo el dibujo. Bueno, eso fue medio casualidad, porque eso yo lo conocí más adelante, lo conocí el otro día. Pero parece... Pero es el libro que a uno le hubiera gustado leer cuando era niño, ¿no? Es un regalo que yo me hago a mi niño del pasado. Claro, es un regalo. Por eso va a ser un éxito, porque además no hay material, y con todo el furor de Jurassic Park y todas estas especies que, como decís vos, las relacionamos con el exterior, estas especies pisaron en Uruguay. Está alrededor más grande de todos los tiempos también. Exacto, el Joséfo Artigasia Monesi, que el nombre refiere a José Artigasia, Joséfo Artigasia, es alrededor más grande de todos los tiempos, vivió hace unos 3 o 4 millones de años. Casi 3 metros, está ahí, casi 3 metros. Los dibujos son... Pesaba entre 650 y 1000 kilos, más o menos, hay unas estimaciones ahí. Claro. Y ese alrededor más grande del mundo de todos los tiempos nació en Uruguay. El tigre diente de sable, más grande que se conoce de todos los tiempos, vivió en Uruguay. Para vos, Barney, mirá. Y los insectos también eran así, gigantes. Perdón, pero me gusta porque aparte está bien, está buena la relación para que tengas... Para jugar en las caras, lo que era con el humano, mirá lo que... Y al lado hay un carpincho actual. ¿eh? En qué parte del país también. Y en qué parte está bueno. Ahora, a lo que vemos, por ejemplo, en el libro, ¿no? Y cuando se descubre, por ejemplo, se descubre un hueso, no se descubre todo el esqueleto de... ¿Cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en justamente todas esas medidas que tenemos? Decimos, tiene tal tamaño, pesaba tanto. Bueno, ahí hay mucha ciencia detrás, pero hay una cosa que decís que es cierta, por ejemplo, ¿de qué color eran los dinosaurios? No sabemos. Nadie lo sabe, la ciencia cierta. Hay algunos pequeños pigmentos que se conservaron, pero muy poquitos. Entonces, a la hora de que un artista tenga que hacer la piel de un dinosaurio. Siempre pregunto eso. ¿Por qué no un violeta? Puede ser. Claro, ¿por qué no? El asunto es que uno piensa... La historia de la vida de la Tierra está toda unida, digamos, ¿no? Desde que empezó la vida, hace 3.800 millones de años en el planeta Tierra, somos todos menos que parientes. En la naturaleza no hay muchos bichos violetas hoy. Entonces, uno pregunta, ¿y por qué habría hace 68 millones de años un dinosaurio todo violeta, salvo que fuera defensor? Pero también te preguntás, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Claro. Puede haber pasado. Hay animales que tienen un conjunto de colores, yo qué sé, uno piensa en la cara de un simio, por ejemplo, hay algunos que tienen violeta, rojo, azul, hay muchos colores por ahí. Pero claro, los artistas lo que hacen, como hizo Edu, es pensar, bueno, ¿cómo es un animal mediano? Ya hay dinosaurios, no hay, pero algún animal medio parecido, qué colores... Un cocodrilo, por ejemplo. Un cocodrilo. O las hemisalvinas también. Hasta hace poco se pensaba, se decía que los dinosaurios eran todos con escama y parecían reptiles, y hoy hay todo un linaje de los dinosaurios que sabemos que tenían plumas. Entonces, eso te abre la posibilidad... Claro. Te abre la posibilidad de que tengan colores como las aves. Entonces, siempre, lo que vos decís, siempre hay un poco de ficción, pero, por ejemplo, a la hora de pensar qué tamaño tenía el José Fortigas y Amonesi, el alrededor más grande de todos los tiempos, hay estudios que se basan en las relaciones de los huesos. Si vos tenés el largo de este hueso de tal tamaño, hay toda una serie de ecuaciones que usan los biomecánicos para estimar cuál sería el tamaño del animal y qué peso soportaría, qué fuerza soportaría este hueso y en base a eso tener una relación de cuántos kilos movería. Entonces, encontrando algunos huesos y aplicando ecuaciones, hay que estudiar mucho para poder decir algo tan... que parece tan sencillo como decir, pesaba mil kilos. Ah, ¿y cómo? Y para afirmar eso, encima hay que hacer un trabajo, que te lo revisan otros investigadores, ese es el trabajo de la ciencia que hay dentro. y después en cuanto a la fisionomía del animal, ahí sí, hay que jugar con un poco de... Y por eso, el José Fortigas y Amonesi, el parente más actual que hay, es un roedor que se llama la pacarana. Es un roedor chiquito, pesa 10 kilos, creo. Pero bueno, es el animal más parecido, tiene algunas analogías, es como ves la forma del cráneo, es parecida, pero más chiquita. Entonces, en base a eso, se reconstruye ese animal que vemos ahí, cómo más o menos sería, viendo analogías con lo que los parientes, con los parientes actuales o con otros animales que tengan algo similar. Hay una parte, ¿en qué parte del país donde se han descubierto más fósiles? Están los mapas, viste con los departamentos. Está buenísimo. Mirá, por ejemplo, hay un lugar fantástico que es Arasatí en San José, o Quillú, en Luisos Barrancos han aparecido muchas cosas, José Fortigas y Amonesi de Quillú. Pará, este, que el mapa está todo pintado, estaba por todos lados, ¿sí? Claro, sí. Era como un fusca de granos. Exacto. Ese era un gliptodonte que tenía esa cola pinchuda, es un doedícorus, y los gliptodontes son los fósiles que más aparecen. ¿Son los fósiles gliptodontes? No, no podría decir, este te estaría sanateando, pero si fueras un niño te diría que sí, te ibas contento. Hay un libro de cuentos que tiene este como un personaje que es divino. Exacto. Y como los gliptodontes tenían esas placas como si fueran muchas plaquitas en el caparazón, son los fósiles que más aparecen por ahí. Ah, mirá. Pero están distribuidos en todo el país. Edu, ¿alguna vez apareciste con un dibujo que te dijeron, no, 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 pará, pará, pará. Tuvimos que cambiar algunas cositas. Algunas cositas tuvimos que cambiar. Te acabaste. En algún momento algunas modificaciones. Bueno, esto está muy bueno, poder también destacar a los paleontólogos, a los paleontólogos. Claro, sí, eso es algo que a mí me interesaba mucho. Les decía, en este libro hay dos personas que traen los animales a la vida. Uno es Edu con su dibujo fantástico y otro son los paleontólogos que los investigaron. Sin eso, esto pierde un poco de peso. Y me parece que había que reconocer porque detrás de cada hueso hay libros que vos comprás y te dicen, está el dinosaurio, el argentinosauro, el dinosaurio más grande de medida, no me acuerdo de cuántos metros era, pero es el más grande, creo que cerca de 60 metros, pero no te dice quién lo encontró, ni dónde, ni cuándo. Y siempre las cosas las encontramos personas y las estudiamos personas y bueno, en el libro queremos... ¿Dónde lo pueden comprar? Están todas las librerías. Y una cosa que les iba a decir, yo pensaba que los fósiles estaban en Europa, estas son cosas que yo encontré caminando por la playa. ¿De dónde? En Rocha, por ejemplo, aparece mucho, pero en las playas de Colonia aparecen, en Parque de Plata, en Atlántida... Pero tirá, ¿cómo? Decime algo como que yo pueda darme cuenta de que... Esto es piel, ¿no? Esto parece... Tiene un valor además. No, eso es un pedazo de hueso pero guarda un poco la textura ahí. La textura de la... Mirá, hay un paleontólogo muy loco que se llama Andrés Rindernet que es el encargado de la colección de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural que fue el que me contagió todo esto a mí, que para decirte, para darte cuenta dice que lo muerdas y si lo mordés vas a ver que es distinto a morder una piedra y distinto a morder un hueso. Andrés está un poco mal para bien, ¿no? Porque es una persona que va caminando con un fósil allá y te dice de qué especie es. Mordé los... Pero si lo mordés... Se siente como una... Ves que no es tan frío como una piedra pero no es tan firme como un hueso. Pero después, si lo empezás a ver, tiene como esponjosidades adentro de los huesos esponjosos y las piedras, esas cosas, no las tiene. Entonces, esto es algo que a mí me gusta decir siempre. La maestra a mí nunca me dijo que en Uruguay había fósiles pero si me lo hubiera dicho yo me hubiera pasado a la playa jugando. Entonces, una vez que te enseñan a ver algo empezás a encontrar lo que estabas rodeado de eso, ¿no? A Maxi todos decíamos dame una persona más. Hasta que descubrimos que era una persona talentosa y ahora vemos el talento de Maxi en todos lados, ¿no? Mordé me... Va a estar en el libro, en el próximo libro. Mordé te doy. Me mató que hay megalodonte. El tiburón más grande del mundo también aparecieron clientes en Colonia. Qué tremendísimo. Megalodón 3 en Uruguay. Exacto, bueno, las películas de esa megalodón es este animal que supuestamente quedó perdido en un fondo submarino que era un invitro prehistórico. Voy a dejar a mi hija me encanta. Y esas son las cosas que nunca nos cuentan en megalodón. ¿Cómo no nos cuentan? Vivió en Uruguay también. No, 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 no. Acá en Uruguay. Un regalo para todos los niños, adolescentes y adultos amantes de... Para todas las escobuelas también, esto va a ser un exce, para compartir el adulto con los hijos es muy interesante. Está bárbaro. Incluso a veces dejar que los niños te enseñen porque ellos, ¿viste cómo pasa con Pokémon? Se aprenden los nombres de los bichos Pokémon y los nombres de dinosaurios los aprenden antes que vos. Es verdad. Y por lo general tendemos a pensar que los niños o las niñas cuando hay una palabra rara salen corriendo. No, al revés. Si les gusta, tienen la capacidad de enseñarnos muchísimo a nosotros. Gracias, Leo. Es tremendo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y acá te devuelvo. Le hice fractura de tibia a este, pero no. De fractura de la tibia. Qué tremendo. Tremendo, gracias. Bueno, gracias, Téxito. Muchas gracias. Aquí compramos que se extiga. ¡Se nos cayó el dinosaurio! ¡Vamos a la pausa! ¡Pausa, ya venimos, dale!